Les vamos a mostrar los principales candidatos que hasta hoy mismo parecía que podían tener opciones de ganar. Evidentemente existe una candidata oficial, oficialista, que es Gemma Uvasart, es la candidata a la que apoya el aparato y que está haciendo ya acuerdos con Guanyem de Ada Colau a nivel municipal de Barcelona. Otra candidatura que también tiene grupo es la de Pablo Barreneche, bajo el nombre de Podemos Cataluña Plural, que también se ha presentado como grupo, y la tercera que ha estado y también estaba presentada era la de Enric Martínez, Podemos Unidos. Me presentaba una característica bastante fundamental, tanto Gemma Uvasart, claro que Podemos, como Pablo Barreneche, Podemos Cataluña Plural, se inclinaban claramente hacia el nacionalismo y el soberanismo. Pero era curiosa la candidatura no nacionalista de Enric Martínez, Podemos Unidos.